Hola chicos sean bienvenidos a mi canal de youtube en este vídeo les voy a mostrar cómo dibujar un conejo de pascua así que comencemos vamos a partir por dibujar la nariz de nuestro conejo y la haremos así luego le vamos a dibujar cuidadosamente la boca y se la hacemos así terminamos acá y hacemos una línea por acá muy bien ahora le vamos a dibujar los dientes a nuestro conejo y lo hacemos así ahora le dibujamos la boca y se la pintamos de color negro así muy bien ahora qué haremos le vamos a dibujar la parte de arriba que sale de la nariz y le vamos a hacer esta parte de la cabeza así terminamos por acá y ahora le hacemos cuidadosamente los ojos así ahora le hacemos las orejas y se las hacemos así conectamos nuestra línea por acá y ahora le dibujamos la otra oreja así muy bien excelente ya se nota nuestro conejo con una gran sonrisa muy bien ahora qué haremos le vamos a hacer esta parte de la cara así le haremos esta parte de la boca y bajamos con una línea para ya empezar a dibujarle el cuerpo a nuestro conejo le hacemos ahora la cola así y ahora le vamos a dibujar las manos y se la vamos a hacer así para este dibujo vamos a hacer a un conejo el cual está sosteniendo un huevo de pascua estamos utilizando también un marcador número 05 el cual nos permite tener mayor precisión sobre nuestro dibujo ahora le vamos a dibujar la pata a nuestro conejo y se la hacemos así le dibujamos esta parte de acá también y agregamos otra línea por acá ahora le vamos a dibujar el huevo a nuestro conejo y se lo hacemos así le hacemos algunos diseños al huevo del conejo los cuales posteriormente los vamos a pintar de color negro en este caso en particular tú puedes agregarle el diseño que tú quieras al huevo de pascua ahora pintamos cuidadosamente los espacios vacíos de nuestro dibujo así como también le agregamos algunas cejas a nuestro conejo remarcamos algunas líneas que nos faltaron le pintamos la nariz y le hacemos los pelitos y como ven nuestro dibujo está totalmente terminado espero chicos que este vídeo les haya gustado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban a nuestro canal nos vemos chao chao